Yo me sé que soy con rama en el capital Que yo traigo la tienda y ya lo veo Y ven yo completamente soltera Yo quiero algo nuevo para mí Me caen y se me creen que voy a morir No es que me gusta divertir Ya ven, hay una mujer feliz Por eso es que voy a comprar la tienda Porque yo la tengo con la tienda Yo la que quiera que venga el fin Porque ahora se tengo para morir Ya van a ver, compadre, como hay pies Como se quedó aquí, se brinquea en un solo pie Ya van a ver, compadre, como es que es Como se quedó aquí, se brinquea en un solo pie Y por eso es que voy a comprar la tienda Porque yo la tengo con la tienda Porque ahora se tengo para morir Y por eso es que van a menor ¡Vamos! 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 Música 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 Música